Esa preocupación cuando trabajábamos, laborábamos en el área de San Buen Darien, por el, como veíamos, las vicisitudes que pasábamos nosotros como docentes, en ese tiempo, 2007, 2008, 2009, se hizo un gran movimiento nacional y planteábamos inicialmente muchas cosas para poder prever, como usted dice, bueno, mucha situación incluso de muerte lastimosa que hemos tenido de muchísimos compañeros, compañeros jóvenes y valiosos para su familia y para nuestro país, para la educación. Entonces, esto no es de ahora que nosotros estamos hablando de este tema, no lo hemos abandonado, hay compañeros que definitivamente, como han entrado nuevos, desconocen pues lo que se ha planteado de parte nuestra en relación a lo que es el área difícil, condición laboral, pero definitivamente sí hay que darle un seguimiento. Lastimosamente, este país no tiene una cultura de prevención en el tema de desastres naturales, de hecho, ni siquiera tiene profesionales formados en esa área, en el SINAPROC, la mayoría son empíricos, y ahora es que se está tratando de hacer una ley para hacer una carrera en ese sentido, una carrera universitaria. Entonces, como usted dice, faltan esos planes de prevención de riesgo, definitivamente que nosotros también hemos conversado del tema, lo hicimos en la última asamblea que hicimos, donde definitivamente lo que es la agenda de lucha que pensamos nosotros debe tener un norte de parte de los docentes es precisamente en el tema de seguridad ocupacional, porque nos falta muchísimo en el tema de ese, no solo a los compañeros de área difícil, condición laboral, sino para el tema de los propios docentes en general. Definitivamente, por eso. Es correcto porque no tenemos las condiciones, y esto es muy importante que lo tengamos claros, tanto los docentes como el resto de la comunidad educativa, para entender el porqué los docentes reclamamos algunas cosas. Si bien es cierto, el tema salarial ha sido las definiciones últimas en las que se logró mejorar lo que era ese monto que ganábamos como salario, fue una lucha bastante fuerte, definida en el 2014. Lo cierto es que nosotros no hemos dejado de presentar propuestas cosas mucho, mucho más profundas que tienen que ver precisamente con este tema. En el 2010 se presentó ante la Comisión de Educación siete ejes que eran importantes desarrollar. Entre esos estaba no solamente la parte jurídica y la parte de condiciones de educabilidad, sino precisamente este eje, este tema, el de salud y seguridad ocupacional. ¿Por qué? Precisamente porque nos vemos afectados en la medida en que, al no tener las condiciones laborales adecuadas, eso nos va desgastando en nuestro rendimiento, en nuestro desempeño como trabajadores, y precisamente esto disminuye, desmejora la calidad de la educación. Entonces, este tema, precisamente este tema, es uno de los reclamos que hemos presentado a las autoridades. En el 2010, la ministra de Educación en ese momento, lo que hizo fue, digamos, distraer un poco la mirada hacia un aumento salarial. Es más fácil para los gobiernos, aunque implica dinero, hacer aumentos, un aumento de sus intereses, que avanzar en la profundización de la definición de estos temas como lo son salud y seguridad ocupacional. Se estableció, también se exigió, que se estableciera una especie de dirección, pero no como un espacio más burocrático, sino que precisamente lo que usted señalaba, que hubiesen especialistas en esta área que pudiesen brindar una orientación. Uno, porque nosotros adquirimos enfermedades en el ejercicio de nuestra labor. Cuando laboramos en áreas de difícil condición laboral, la alimentación no es la más adecuada, no ingerimos agua potable, y todo esto va desmejorando nuestra condición de salud en el aspecto, precisamente, de la parte estomacal, adquirimos gastritis, úlceras, y bueno, por allí se va desarrollando toda una serie de enfermedades. Tenemos problemas o adquirimos enfermedades que tienen que ver con la columna, el tema lumbar, y muchas otras enfermedades, si hay una caída de caballo, si hay una caída en el río, y así sucesivamente vamos adquiriendo enfermedades, y algunas que se vuelven crónicas, precisamente porque no tenemos la asistencia médica necesaria, no hay un registro de que hemos adquirido esta enfermedad producto de las condiciones laborales que tenemos, el Estado no se hace responsable, el Ministerio de Educación tampoco, y entonces no se registra que es una enfermedad laboral, producto del trabajo que realizamos. Al final quedamos nosotros yendo a una caja de seguro social, si en algún momento nos atienden, o si los medicamentos que nos dan realmente son o no efectivos, y tenemos que quedar en una clínica privada, en una instalación privada de salud, para ver nuestra salud como si fuese un tema de enfermedad común, cuando no es una enfermedad común, es una enfermedad que se ha generado producto de las malas condiciones laborales. Este es un tema sobre el cual hay que avanzar, y que está directamente relacionado con la calidad de la educación. Si no hay una calidad de la educación, nuestra condición de salud ocupacional se va a desmejorar, y por supuesto, si no hay una atención debida a la salud ocupacional, por supuesto, y ni se ven los temas de seguridad, por supuesto que esto va a afectar directamente a la calidad de la educación. ¿Algún comentario? Sí, bueno, definitivamente sabemos que hay enfermedades inherentes a la profesión docente, pero también hay enfermedades, es ilógico, por ejemplo, la malaria, los inspectores de, bueno, de los vectores, de los que ven ese tema de la malaria, si ellos se ven infectados por un mosquito, ellos son considerados, es una enfermedad considerada como parte de su trabajo, pero si el docente está en esa misma área y lo infecta a un mosquito, entonces no se le considera, ¿no? Entonces, son situaciones que parecen ilógicas, pero que sí es un tema de justicia donde se debe seguir trabajando en ese tema. Como usted dice, tenemos infinidad de compañeros y compañeras, por ejemplo, bueno, esto es lo que es el en vivo, ¿verdad? Esto, tenemos infinidad de compañeros que sí, por ejemplo, se han caído de caballos, han tenido problemas en la columna, inclusive, en los mismos lugares donde trabaja, por ejemplo, el polvo, eso de la arteria, todo eso, pero no hay manera de acceder a lo que es la salud de la materia, te vea, y en ese mismo sentido, que te puedan dar, por ejemplo, un traslado por enfermedad, pero no hay manera de acceder a eso, por eso es que repetimos que esta tiene que ser uno de los, bueno, de los aspectos que tenemos que seguir evaluando como docentes para tener una agenda de lucha en ese sentido. Correcto, entonces, para ir terminando con este tema, que es un tema para abordar solito, lo desarrollamos en esta medida, precisamente porque ese es uno de los principales temores o preocupaciones de los docentes que laburan en las áreas de física y condición laboral, y en estos momentos, específicamente en la comarca, por lo cual, pues se ha planteado que hay que reconsiderar esta intención del director comarcal de que los docentes vayan a las clases presenciales o semipresenciales en el área de la comarca, y lo que queremos evitar es más vidas, que se pierdan y lamentar esa situación, más familias afectadas, ese es nuestro interés, en otro momento desarrollaremos más con este tema de salud y seguridad ocupacional. Entonces, profesor Henry, esto está unido pues al año, el inicio del año escolar, porque esas son las intenciones en estos momentos, no hemos visto que el Ministerio de Educación se haya esforzado el gobierno nacional por ver el tema del FESE, ver el tema de insumo, ver el tema de democratizar el internet público con fines educativos, no hemos visto nada de esto, no hemos visto si hay algún tipo de medición de la efectividad de las plataformas para que no vuelva a ocurrir, los mismos problemas que ocurrieron en 2020, no hemos visto un informe que se haya dado a la nación de la evaluación que se hizo en el año 2020, qué se va a corregir, qué se encontró, qué se puede corregir a corto plazo, a mediano plazo o a largo plazo, nada. Estamos, así de atrás, en estos momentos vamos con las mismas condiciones que en el año 2020, en el año 2020, ahora tenemos dos recortes, que van a ser un proceso de situación acelerada para ver cómo se logra generar a la carrera, todo esto a la carrera, entonces va a ser un poco apretado por ese inicio del año escolar 2021. Y por otro lado, profesor Henry, tenemos el hecho de que hoy se desarrolló de manera virtual una reunión con padres y madres de familia donde se le presenta pues todo como un escenario ideal, ideal de que bueno, ya se colgaron en la página web, las guías, aquí se van, las primeras semanas van a ser para repaso, bueno, situaciones que eso siempre lo hemos llevado a cabo los docentes, sin embargo a los padres no se les habló en esta reunión sobre precisamente el tema del internet, de cómo hacer más accesible el internet, sobre el tema de cómo hacer llegar a tiempo las guías, nada de esto se habló como una, de manera definida, pues entonces ahí todavía pues mucha preocupación, hay certidumbre frente al inicio de este año 2021. Sí, bueno, nosotros tenemos que hacer primero la reflexión de que las clases virtuales, clases a distancia, realmente necesitan de una madurez del dicente, del estudiante, necesitan una madurez mayor para que realmente el estudiante tenga aprendizaje, si no existe esa madurez de parte del estudiante, ese apoyo de parte de los padres de familia, pues no, la verdad es que el tiempo va a ser perdido, no se va a tener casi aprendizaje. Entonces, si no tiene las herramientas, si no tiene la internet, si definitivamente sabemos que la situación económica es bien difícil, y después de toda esta situación, tampoco se nos permite al docente tener esa accesibilidad con los estudiantes y con los padres de familia, pues entonces todo esto complica mucho más el panorama, porque definitivamente Meduca no cumplió el año pasado con las cartillas a tiempo, no sabemos, este año no han dicho nada sobre el tema, si es que van a usar las mismas, porque si tengo entendido que hay en algunos centros escolares que hay multitud de cartillas que no se entregaron, no sé si es que se van a usar las mismas, o si van a ser nuevas, cuando serán entregadas, como te dicen, no se nos ha dicho, y no se le ha dicho al país, cuál es realmente el programa que tienen ellos para mejorar las condiciones que se dieron el año pasado. Sabemos de padres y madres de familia, de estudiantes, que realmente el aprendizaje fue nulo, porque muchos de ellos, el Ministerio de Educación les dijo que tan solo con una sola tarea, una sola vez que se conectaran, ya ellos, eso iba a ser suficiente, y de hecho fue así, entonces, y que este año, pues hay tantas situaciones, como por ejemplo, que el estudiante que no pase, que se quedó, va a estar en dos años en uno, bueno, son situaciones realmente complicadas que no están claras cómo es que se van a dar. Entonces, todo esto, bueno, aunado a la pandemia, definitivamente complica más el panorama del año escolar, porque no hay ningún informe claro de lo que sucedió, no hay una situación en cuanto a las herramientas, los equipos, si se va a entregar algún tipo, si ya están, cuándo llegarán, si es que es tarde, ¿no? Y lo más complicado, porque yo pensaba que este año se nos iba a proveer, por lo menos, de algún tipo de seminario, en cuanto a alguna plataforma específica, ya el Ministerio de Educación debió definir una plataforma específica para, pues, cerrar fila en ese sentido, que sea una o dos plataformas, para que ya todo el mundo esté consciente y aprendiendo a usar ese tipo de plataformas, por lo menos manejar esas. Pero, entrar a los seminarios realmente ha sido sumamente complicado, lo han, pues, como quien dice, casado con algunas empresas externas, también quisiéramos que nos dieran un informe si es que ellos están pagando, cuánto están pagando, porque esas empresas en los seminarios, y definitivamente que el Ministerio de Educación necesita, necesita ordenar más la casa y dar con mayor claridad lo que está, lo que está sucediendo, lo que va a suceder en el año 2021. Correcto, aquí nos escriben, Brinadec, nos escribe, Brinadec 25, nos escribe que las guías van a ser distribuidas en abril o mayo, o sea, es lo mismo, es lo que decíamos que se va a seguir el mismo patrón del 2020, se dijo que en agosto, iniciamos en abril, el reinicio del año, se entregaron en finales de agosto, las guías empezaron a entregarse y en noviembre estaban llegando a otros lugares, entonces ahora aparentemente abril o mayo, es decir, avanzado, ya estamos hablando de finalización del primer trimestre y demás, entonces hay una gran preocupación, hay inconformidad con esta reunión del día de hoy porque siguen existiendo pues incertidumbres. Saludos aquí por parte de los padres de familia, ante lo que el Estado está obligado a brindar como recursos o condiciones. Saludos a Silca 23, a Delfi Mojica, también a Marta Franco 399, Javier Sin 2020, también a Petita Ortiz que está unida acá, a Jucas 7806, saludos, entonces, gracias por estar en estos momentos en sintonía, en sintonía, es muy importante, también a Armuelles Mine, les saludamos acá, que también se ha unido, así que, también hay docentes que están escribiendo que no han podido tomar las capacitaciones porque esto, en la misma semana en que se publicaron las ofertas, se llenaron inmediatamente, siempre ha habido, no es ahora solo en pandemia, siempre ha habido pues este problema con el Ministerio de Educación, hay una incapacidad en manejar el tema de la organización y distribución de lo que son las capacitaciones, siempre, aunque fuese presencial, siempre había problemas, se llenaban rápidamente, entonces, no hay esa capacidad para poder brindarle ofertas a los docentes y que tengan una cantidad determinada de 15 a 20 docentes que permita pues desarrollar de una manera mucho más didáctica, mucho más metodológica pues lo que es la capacitación, así que están aquí escribiéndonos lo que efectivamente, sí, parece que nos señalan, parece que desconocen la cantidad de docentes, es decir, la planificación que hacen o la organización de estas capacitaciones no pareciese tenerse la cantidad exacta de docentes y por eso al final quedamos miles pues por fuera, así que Geosocial también les saludamos, está en sintonía en estos momentos. Profesor Henry, bueno, ya hablamos un poco de lo que es el inicio del año escolar, algunos elementos nuevos por las reuniones que se dieron el día de hoy para informar a quienes en estos momentos nos están observando o escuchando a través pues de nuestro Instagram. Vamos entonces con ese segundo punto que habíamos publicado pues en el afiche y es el tema de los concursos de nombramiento que justo están en este proceso, ya se va a pasar a lo que es la fase de seducción y es muy importante como representante sindical siempre me preocupé por y sigo ejerciendo este papel aun cuando la institución está en sintonía de laa la hambre donde la lo pero se ve en el afiche y es el tema de los concursos de nombramiento que justo están en este proceso ya se va a pasar a lo que es la fase de selección es muy importante, como representante sindical siempre me preocupé por estar preocupada y sigo ejerciendo este papel aun cuando la ministra y sigo ejerciendo este papel aun cuando la disculpen, tuvimos un pequeño problema técnico allí que esto nos pues interrumpió este live, seguimos acá ya le enviamos esto nuestro que le mandamos la solicitud del profesor Henry vamos a ver si es posible vamos a ver si es posible rescatar, ahí estamos ya él está, más o menos ya está tratando de unirse entonces bueno, la primera parte de este live lo referimos pues al inicio del año escolar queremos pedirle disculpas pues a los que se encontraban en el live tuvimos un cierto problema pues un bajón de energía eléctrica y nos esto nos pendió de momento pero ya estamos aquí volvemos con ustedes y seguimos pues con la temática que teníamos en estos momentos desarrollando un una primera parte de este live sobre lo que es o acerca de lo que es el inicio del año escolar dos mil veintiuno las reuniones que se están desarrollando en estos momentos o que se desarrollaron el día de hoy tanto con padres y madres de familia como con voceros y autoridades ministeriales en el área de la comarca Novebule estuvimos haciendo pues referencia a esta situación que está dificultando el inicio del año escolar dos mil veintiuno sin definir pues el tema de el acceso al internet sin definir lo que es pues el tema de salud seguridad ocupacional el tema de bioseguridad quieren intentar pues llevar las clases presenciales o semipresenciales y esto no es no se están basando en planes de gestión de riesgo todo esto lo vimos en esta primera parte de nuestro live y que nuevamente pues nos disculpamos con las personas porque estaban sintonizando en el momento vamos a continuar estamos en espera de que el profesor Henry Barrera pues se una entonces en esa primera parte estuvimos viendo estos aspectos de el año escolar dos mil veintiuno cómo va a ser su inicio cómo está el tema pues de que hay estudiantes a los que no han podido conectarse que no han podido unirse al programa de recuperación y que ahora pues se les supuestamente se les va a integrar a lo que es educación acelerada para ver cómo se pueden rescatar a los mismos entonces en ese sentido pues reiteramos nuestra preocupación y vamos a darle seguimiento porque estamos en estos momentos a disposición del Ministerio de Educación estamos esto en el periodo la fase una vez terminadas nuestras vacaciones el treinta y uno de enero a disposición del Ministerio de Educación para capacitación para perfeccionarnos para formarnos esto según el artículo doscientos ocho de la ley orgánica y que esto pues ahora una vez termina este periodo entonces si una vez termina este periodo entonces lo que va a ocurrir es que precisamente vamos a enfrentarnos a un escenario donde el Ministerio de Educación el gobierno nacional no ha dado pues las condiciones para ello si profesor Henry estábamos pues disculpándonos con la audiencia hubo un bajón de energía eléctrica y esto pues nos complicó nos sacó del en vivo así que esto lamentamos eso estábamos haciendo pues una especie de esto de recorderis o de resumen de esa primera parte de este live y ahora que pasamos pues a la segunda parte que es lo referente a los concursos de nombramiento decíamos pues antes de que saliéramos del primer live hacíamos referencia a que como representante sindical siempre nos ha preocupado que las y los docentes estén muy bien orientados siempre nos ha preocupado responder a las preguntas a las consultas que nos hacen y es que estos procesos de nombramiento siempre han sido difíciles en la medida en que a los aspirantes tenemos que entender muchos jóvenes que inician pues en este proceso no entienden cómo se da este proceso y la misión de las comisiones de selección son precisamente orientar orientar a los docentes a entrar en estos concursos a adquirir una vacante dentro del sistema educativo orientarlos de cómo es el proceso esta es una situación que es importante pues que la tratemos esta tarde ¿por qué? porque en estos momentos se están dando toda una serie de quejas quejas porque los reclamos con este tema de que se cae el internet con este tema de que hay fluctuaciones eléctricas de la energía eléctrica con esto de que la plataforma también colapsa cuando hay la gran cantidad los miles de docentes aspirantes en la plataforma entonces ocurre también el hecho de que no se entiende con mayor claridad o no hay una claridad en los procesos esa primera fase después de que los docentes pasan de poder entrar a la plataforma y entonces pues elegir la vacante a la cual quieren aspirar luego de esto el proceso de depuración que se da basado en el decreto 1349 y el 1166 que lo reforma son decretos que establecen pues los títulos que deben ser tomados en cuenta para la prelación es decir para que se defina la especialidad de los conjuntantes y las afinidades para esos concursantes también y que de esa manera es que se van acercando a una posible eterna todo esto son temas que es necesario explicarle a las y los docentes para que puedan de esa manera con claridad elegir mejor las vacantes donde tienen mayores posibilidades pero aparte de eso tener también claridad en que pueden reclamar en medio aunque ya haya pasado el momento de reclamo también pueden dirigirse a las comisiones de selección para que se haga esa presión a través de los representantes sindicales y en esa vía pues que se pueda arreglar lo que no se le arregló en el momento de reclamo eso es muy importante profesor Henry lo voy a dejar hasta allí como un preámbulo para que usted también pueda hacer algunos aportes en esta vía para poder continuar y hablar de las denuncias que hay en estos momentos de algunos representantes sindicales que una organización gremial seria no puede estar defendiendo cuando se hacen algunas lesiones hacia los concursantes o se abrogan el derecho como si tuvieran todo el poder por encima del Ministerio de Educación como representantes sindicales lo dejo hasta allí profesor Henry para que usted pueda también hacer sus comentarios Sí, bueno la verdad es que es importante que los compañeros sobre todo los jóvenes sepan conozcan cómo se logró definitivamente el tema de las comisiones de selección antes de las comisiones de selección definitivamente que el tema era los nombramientos eran políticos o sea el gobierno de turno decidía no le importaba mucho el puntaje y de esa manera se nombraban a los docentes gracias a la lucha en la calle se logró el tema de las comisiones de selección que son cinco a nivel nacional donde va un representante de los padres de familia escogidos pues a través de votación popular de los padres de familia igual un representante del primer nivel de enseñanza y un representante del segundo nivel de enseñanza igual un representante usted me corría profesora que tiene más experiencia un representante del ejecutivo no y ellos hacen cinco comisiones son cinco comisionados entonces eso es importante que lo conozcamos porque además sería bueno definir a quién le pertenece esa posición sabemos que usted y el compañero Madí Bernal fueron sacados de esa posición porque según me educa la posición le corresponde al gremio cuando realmente a usted para que usted saliera no sólo votaron los docentes pertenecientes a ese gremio sino los docentes de esa región entonces desde nuestra concepción la posición es de los docentes no es de un gremio en particular lastimosamente el meduca avaló esta situación de manera funesta para lo que es una bueno sentar un precedente de que sea un gremio cuando quiera levanta y quita el compañero o compañera que fue pues elegido de manera democrática pues cuando el secretario general o una junta directiva de un gremio decida que ese ya no puede estar ahí según me educa eso es lo que debe suceder o lo que nosotros hemos entendido con esta situación que ha sucedido con usted y con la profesora Madí Bernal claramente porque ustedes son personas que no permitieron en ningún tipo de situaciones como sabemos esto si lo permiten algunos otros comisionados ¿no? de estos nombramientos que bueno son por amiguismo por situaciones políticas y bueno no queremos seguir andando más pero si sabemos de situaciones que sería buenísimo que el ministerio público investigara entonces nosotros queremos allí a los mejores porque definitivamente queremos a los mejores docentes en sus puestos queremos que sean los más capacitados los que más se han esforzado de hecho creo que hay muchas reformas que hacer a los diferentes decretos que rilan la materia y de hecho sé que usted como parte de esas comisiones se hizo en su momento pues esa advertencia para que no suceda lo que está pasando hoy inclusive el tema de las ternas yo creo que eso hay que revisarlo porque no es posible que un ministro de educación pueda escoger de tres cuando realmente debe escoger al número uno según nuestra concepción pero bueno hay mucho que hablar sobre el tema y lastimoso lo que está pasando ahora mismo con los que pues las diferentes denuncias que se están haciendo de bueno comisionados que aparentemente han pues trasgredido la ley o se han bueno usurpado funciones o han tomado decisiones que no les corresponden entonces nuestra posición es que si hay que verificar hay que investigar hasta el último momento todas estas actuaciones porque definitivamente hay una afectación a compañeros que han pues dado mucho para ellos pues tener una capacitación un alto grado educativo y no puede ser que por algunas situaciones no sabemos cuáles son no sospechamos cuáles son pues se le quiere favorecer a uno y a otros no entonces es una situación delicada lo que sucede hoy en las comisiones de selección correcto profesor Henry esto muy importante pues agradecemos la introducción que usted hace sobre la parte de cómo se originan las comisiones de selección buscando precisamente desarrollar la descentralización y dar una participación más nutrida más variada a la comunidad educativa y también para asegurar la transparencia de los procesos que se crean las comisiones de selección precisamente para que haya una representación de cada uno de los sectores que en esa vía cada sector al ser representado pueda entonces además es importante evitar el hecho de que cualquier ley organizada puede sacarse del sistema puede ser rescindido pues su nombramiento aunque haya sido electo si cae en el este incumplimiento de la ley o cae en estos delitos y está claramente establecido y es el hecho pues de precisamente tratar de favorecer a alguien en el mismo en el mismo proceso en detrimento de otra persona el solicitar o recibir dinero regalo o cualquier otra prebenda a cambio de realizar acciones de acoso sexual o a cambio de nombramiento realizar actos tendientes a favorecer determinados aspirantes para obtener un nombramiento sometido a concurso o desfavorecer o afectar a uno de los concursantes es decir no es solamente que es un delito el favorecer a alguien en particular en detrimento de otro es que también es un delito el desfavorecer el perseguir el buscar la forma de que esa persona no adquiera eso también es un delito y está ocurriendo en estos momentos cuando ahí dentro de la comisión central tenemos entendido el asunto es que hay que levantar la queja formalmente pero nos ha llegado el hecho de que uno de los comisionados representante del primer nivel ha estado acostando algunos docentes han estado llamando persiguiendo haciendo preguntas son concursantes no es no es su facultad el revisar o no si la persona o el concursante reunió los requisitos o no es decir en este sentido para poder que un docente entre a participar en el concurso los requisitos ya son revisados previamente Recurso Humano hace un análisis de todo su historial académico se ven los títulos se aplica el 1349 y el 1166 lo que hacemos nosotros dentro de la comisión es revistar si hay alguna irregularidad eso tiene que ser denunciado a recursos humanos inmediatamente para que como Ministerio de Educación la autoridad competente sea quien establezca la investigación más profunda y si hay que hacer el llamado al docente que se hace y si no simplemente se saca del concurso o se elimina pero esto está sucediendo es decir comisionado que se crea con la esto ocurrió en la región central el área de turista que concentra las cuatro comunidades Teteraguas Los Santos Herrera y Tocle entonces esa no es potestad de un comisionado estar llamando para no esto se hace el estudio si hay algo que advertir si hay algo que denunciar a la autoridad competente se hace porque nosotros no tenemos la potestad ni de restar puntos ni de eliminar puntos ni de sacar a alguien de una lista o accionar o presionar a alguien para que renuncie a estar en una en un listado a estar en una en una terna a estar en una prelación eso no es no es una facultad de lo condenado eso tiene que ser producto de un proceso de invertir pero son cosas que se dan y queremos mencionar porque eso es la limitación de funciones no puede un comisionado decirle coactar o amenazar a consultándoles antes diciéndoles que los técnicos que tiene no son idóneos para la vacancia se siente afectado tiene que reclamar pero no puede ser que se esté atendiendo mediante llamadas a los docentes y se le esté hablando en esta vía presionando coactando presionando entonces estas son situaciones que están ocurriendo y eso está eso es una extralimitación nuestra si los docentes nos llaman y nos consultan como representantes sindicales nuestra función es orientarle responder a la salud a la profesora Fulvia Abrego que se acaba de unir también a Eric González a Eric González a It's My Love a Ronald Pino que también se ha unido a este live entonces esto sí en esa vía es que tiene que ser nuestra actuación nosotros atendemos las consultas de las y los docentes porque aún yo fuera de la atiendo a docentes una vez pues he seguido realizando mi papel como representante sindical porque fui elegida y no fueron los docentes que me eligieron los que dijeron que debía salir fue la ministra de educación como bien usted lo explicó compañero Henry me saca precisamente porque denunciamos la corrupción o porque estábamos ahí vigilantes de que no ocurrieran actos corruptos entonces hemos seguido cumpliendo con este proceso y todo está unido a la todo esto todo esto advertimos ha sido producto de el secuestro de la administración de la AEB producto del secuestro de la administración de AEB se nos ha perseguido a mi persona y a bueno una gran cantidad de dirigentes a nivel nacional de los directorios porque han sido responsables y han defendido la transparencia porque han denunciado la corrupción en el proceso electoral del 2018 porque mal dirigentes pudiéramos ser o dirigentes corruptos si nosotros no denunciamos la corrupción si nosotros denunciamos la corrupción de los partidos políticos y de los gobernantes entonces nosotros no podemos callarnos frente a la corrupción que ocurra en los gremios o en los sindicatos es nuestro deber nuestro deber como dirigentes apegados leales a los principios de la organización el denunciarlo entonces a raíz de denunciar esto entonces aprovechan la entrada del nuevo gobierno y ya esto teniendo que darse unas elecciones no las hacen se extienden bueno eso es posible extender el periodo de los comisionados hasta un nuevo llamado a elecciones pero no se llama elecciones y se saca a mi persona de manera ilegal de la comisión de selección de la región central y al compañero Amadís como bien lo mencionó usted compañero Henry pero bueno esto precisamente porque denunciamos la corrupción y justo ahora bueno desde las el proceso electoral perdón el proceso el concurso de difícil condición laboral ya se vienen dando quejas y afectaciones de los docentes y los comisionados los representantes sindicales no le han hecho justicia a estos docentes en ese proceso de concurso de traslado se afectó a docentes inventando requisitos que no debían ser ahí era donde tenían que estar los comisionados los representantes sindicales de los docentes ya sea del nivel primario o secundario pelando porque a los docentes se les aceptase o se les permitiese estar en el concurso porque cumplía con los requisitos y no con nuevos requisitos traídos de los cabellos para afectar a alguien en particular entonces han venido surgiendo toda una serie de irregularidades que no se han puesto pues en orden y ahora frente al tema pues de querer favorecer a alguien estamos en medio de un concurso el gobierno actual ha estado en medio de muchos escándalos y esto es parte del acceso que quiere tener el gobierno y hay comisionados entonces que están jugando un papel de esa manera favorecer al gobierno al PRD en estos momentos para seleccionar a alguien en particular que esté cercano a el gobierno que en estos momentos está administrando la cosa pública que está administrando pues el estado entonces en esa vía van nuestras declaraciones porque las comisiones tienen muy claras sus funciones esto tienen que elaborar las termas bueno prácticamente no se elaboran desde las comisiones vienen desde Panamá lo que sí se hace en las comisiones es revisarlas si no cumplen con los requisitos si hay que corregir inmediatamente se comunica nos comunicamos los representantes sindicales con las analistas en recursos humanos Panamá para que se corrija la terna las sesiones de trabajo deben darse de manera independiente debe mantenerse la confidencialidad cuando se habla con los docentes que iban o que van a las comisiones de selección en caso de duda las comisiones de selección por escrito deben pedir una asesoría jurídica fíjese eso cosa que no ha ocurrido en estos momentos profesor Henry y todos los que nos escuchan si había alguna duda sobre el tema de los técnicos existiendo ya decretos que definen esta situación de los técnicos no universitarios ¿por qué no se elevó una consulta jurídica al Ministerio de Educación y se definía esto? no se empezó a llamar o se empezó a coaccionar a los docentes vía telefónica de que se les iba a arrestar se les iba a eliminar los técnicos no universitarios aparte de eso también hubo comunicado de la dirigencia que secuestra a la administración de AEVE tendientes a coaccionar a los participantes en esta vía estamos en medio de un concurso y no se pueden dar ningún tipo de cambio ¿por qué? porque ya los requisitos la norma establecido cuáles son las reglas del proceso y si todos los aspirantes están cumpliendo y se ha verificado no puede estarse queriendo cambiar porque no lo puede hacer un gremio no lo puede hacer un comisionado para esto hay que hacer propuestas y posterior a los concursos al proceso se puede verificar se debe ampliar se debe ampliar a un debate para que se puedan discutir las posibles reformas que se deben hacer pero no en medio del concurso lo dejo hasta ahí porque hay otras cosas que quiero señalar al profesor Henry sí claro definitivamente como usted bien lo dice yo sé que usted es una persona ya versada en la materia porque bueno lo que es el trabajo continuo allí eso es lo que te lo que te da esa experticia esa experiencia como decía como decía sí se necesitan reformas se necesitan reformas como usted dice después de un proceso igual que se hace después de unas elecciones se hace un proceso de debate de qué es lo que estuvo bien qué estuvo mal para sí mismo tomar los correctivos y poder seguir esto perfeccionando el sistema lastimosamente pareciera que eso no se da dentro de las comisiones o mínimamente si se da el Ministerio de Educación pues no toma esas recomendaciones y no las ejecuta que es probablemente la situación más delicada que hay y la otra es la situación como decimos esta democracia nuestra también se da en este sentido porque los únicos que pueden proponer representantes para esas comisiones son los gremios magisteriales y si no estás dentro de un gremio magisterial o si el gremio magisterial no quiere que esto proponerte pues tú no tienes ninguna oportunidad de ser comisionado de selección tiene que ser un gremio el que te proponga y eso ya creo que de manera pues tiempo de que se vaya revisando ¿no? Amén porque sabemos que en este país pues los gremios magisteriales la gran mayoría primero no practican la democracia porque ni se sabe cuándo hacer elecciones también sabemos de gremios que se han tomado pues sus administraciones como usted bien lo dice el gremio no es el primero AEB no es el primero hay varios gremios aquí que de una u otra manera se han adueñado externamente de su administración y no han querido hacer más elecciones luego también hay dirigentes que son hasta jubilados ya eternamente allí y bueno son cosas que hay que revisar pero el propio sistema como ya lo habíamos dicho anteriormente es el propio sistema al que hay que cambiar porque si no cambiamos el sistema el sistema provee o facilita que estos tipos de situaciones se den ¿no? en el ámbito de lo que es el nombramiento de docentes también hay docentes que tienen nueve diez quince conozco gente que tiene dieciocho años ese TEFA y cómo es posible que a esa gente no se le dé ya una preponderancia para una para lo que es una permanencia ya eso también hay que verlo ¿no? y bueno así podríamos seguir contando definitivamente que no es posible que una que un gremio que se diga serio patrocine esta este tipo de acciones defendiendo lo indefendible entonces es bueno llamar a reflexión creo que es bueno llamar a reflexión de los compañeros a nivel nacional los que sobre todo los que nos están en estos momentos acompañando la corrupción nosotros pensamos a veces que si no la denunciamos que si la dejamos pasar eso no nos afecta pues al al final no sabemos cuánto repercusión va a tener en nuestras vidas ¿no? entonces sí hay que tomar muy en serio el tema de la corrupción el tema de la transparencia falta transparencia en el tema de nombramientos así que hay que buscar perfeccionar la transparencia dentro de los de las comisiones de selección correcto profesor Henry y es que precisamente todo lo que ha venido ocurriendo a raíz de que nos sacan de manera ilegal la ministra Maruja Gorday de Villalobos por solicitud de quien secuestra la administración de la asociación de educadores veragüenses y que hace expulsiones ilegales de miembros probados ya como nuestras personas esto todo lo que se ha notado las irregularidades que se han dado y como no se ha cumplido precisamente con este papel de representantes sindicales en las comisiones de selección efectivamente esto es una situación que implica que hagamos no solamente el análisis sino que también llamemos a la propia ministra de educación a respetar la ley y por supuesto a que se practique la transparencia desde estos espacios ¿por qué? porque a cada uno de ustedes de nosotros nos ha costado estudiar nadie nos regala los estudios nos ha costado y el perfeccionamiento que hacemos día a día es precisamente para de alguna manera hacer valer pues nuestro derecho y de esa manera mejorar nuestras condiciones laborales entonces hay un sinnúmero de docentes que se vieron afectados del proceso de traslado que quedaron fuera del proceso de traslado difícil condición laboral precisamente porque se sintieron huérfanos no hubo representante sindical que defendieran a estos docentes en el proceso de traslado por concurso igual hubo otras irregularidades y ahora en nombramiento hemos pues estado recibiendo esas quejas hemos recomendado a cada uno de los que nos han consultado que levanten quejas por escrito porque aquí el problema es que si no se elevan esas quejas por escrito precisamente estos funcionarios van a seguir cometiendo las ilegalidades y leíamos a una de las de las de las personas que nos están sintonizando en estos momentos que están unidos en el live lo leíamos y decía que esas personas esos comisionados que esto precisamente piden sexo a cambio de deben ser sacadas del sistema sí esto precisamente ha sido una de nuestras posiciones incluso con los docentes que cometen acoso sexual o abuso hacia los estudiantes por supuesto que estas personas que presentan estas patologías deben ser sacadas del sistema no deben volver al sistema porque precisamente es una lesión que no tiene recuperación es una lesión que cuesta mucho a nuestra niñez a nuestra juventud entonces efectivamente el acoso sexual es una de las razones uno de los delitos el problema es que muy pocas veces se atreven las personas a denunciarlas y hay quienes entonces ceden a esto en vez de denunciarlo o rechazarlo lo que hacen es acceder a este tipo de peticiones ante un acoso sexual por un nombramiento entonces estas son cosas que nosotros tenemos que terminar que ponerle un fin denunciarlas porque no podemos seguir permitiendo que haya funcionarios que estén en esta vía sabemos que hay un grupo de docentes aspirantes al concurso que han denunciado que han elevado una serie de denuncias al Ministerio de Educación por la parte administrativa y que también han llevado esto a la fase penal al ámbito penal nosotros esperamos que efectivamente tanto el Ministerio de Educación que está obligada la Ministra de Educación que no quiso hacer elecciones que nos saca de manera ilegal a nosotros por precisamente denunciar la corrupción ella la obligada a hacer estas investigaciones y a sancionar a sancionar a estos funcionarios que ya han sido denunciados hay denuncias de la región central comisionado en la región central que ha sido formalmente denunciado tiene que llevarse el proceso de investigación tiene que haber sanción para que esto siente un precedente y no se sigan cometiendo los mismos delitos sabemos que va a haber o estamos enterándonos que es posible que haya extensiones a otras comisiones aquí lo importante es que nos atreve nos atrevamos a denunciar levantemos las quejas por escrito y eso le va dando un poco de orden y va dándole transparencia al proceso pero bueno estas son estas son evidencias de por qué nos sacaron de manera ilegal el gobierno actual el PRD al inicio un PRD que esto va a una supuesta asamblea llevada a cabo por quienes secuestraron la administración de AEVE llevan al presidente de la república para levantarle una plataforma política luego de que venía bajo en las encuestas ya que en octubre y noviembre del 2019 las protestas contra las reformas constitucionales que quiso imponer a través de concertación lo llevan a este espacio para levantarle hacerle una plataforma política y levantarle el perfil al presidente de la república y que cosa que luego son acciones ante esto o colateral a esto paralelo a esto fue el tema de sacarnos a nosotros como comisionados de la región central y colateralmente estamos viendo como se están dando pues una serie de denuncias que mientras estuvimos allí tratamos de que el proceso fuera transparente estuvimos vigilantes estuvimos denunciando estuvimos presionando a las autoridades del ministerio de educación para que se respetasen pues las situaciones de los docentes en los concursos entonces si es necesario pues hacer esta revisión hacer justicia a las y los docentes esos miles de docentes que votaron por nosotros y que definitivamente confiaban en nuestra acción eso implica que se haga justicia en la medida en que se investiguen todas estas denuncias y se apliquen las acciones correspondientes entonces en esa misma vía profesor Henry por supuesto que también hacer una revisión del propio proceso en sí no pueden haber cambios en medio del concurso y esto tiene que también haber transparencia en el mismo hay que revisar por supuesto esto que usted planteaba que no solamente fueran los gremios los que presentaran pues la la postulación porque precisamente la ley no le permitía a la ministra de educación ni a los viceministros ni a asesoría legal que sacasen a comisionados elegidos por voto popular la ley no se los permite pero lo hicieron entonces esto hay que corregirlo en la ley porque esto no puede volver a ocurrir es un precedente que han sentado entonces el PRD está por supuesto manipulando desde el inicio que entra el gobierno manipuló las comisiones de selección lo dejo hasta ahí profesor Henry por si quiere agregar algo más mientras busco algo más acá en el decreto para mencionarle a los que nos están en estos momentos sintonizando sí bueno solamente que exigir al ministerio de educación que haga las investigaciones correspondientes hasta el último hasta la última bueno palabra hasta la última denuncia hecha por los compañeros como usted dice es importantísimo que los compañeros presenten formalmente esa denuncia ¿no? de la extralimitación de funciones de esos comisionados que no tienen por qué estar llamando a nadie tienen que cumplir lo que dice la ley que es bueno revisar lo que son los puntajes de los compañeros y elaborar las ternas de manera bueno prístina ¿no? entonces el MEDUCA debe hacer esas investigaciones y luego de llegar al ministerio público también exigimos al ministerio público a cada una de esas autoridades que están allí que deben hacer esas investigaciones y no solo del tema de de lo que las comisiones de selección sino también lo que ha sucedido dentro de nuestra organización hay que hacer una investigación profunda que se conozca porque nuestra nuestra posición es que al final se conozca lo que sucedió realmente en la organización y bueno que se desnude a todo aquel que no actúo de manera apropiada que se desnude y que cada uno se conozca su actuación porque nuestra organización es una herramienta de lucha del docente panameño del pueblo panameño y realmente se ha lastimosamente se ha llevado a estadios que no deben ser entonces en ese sentido sí investigar lo que sucede en las comisiones de selección y en todo el sistema educativo porque como usted dice sabemos de compañeros que tienen situaciones situaciones pues por acoso sexual inclusive por abuso sexual y lo que se hace es que se envían para otras regiones lo que hace es que el problema se está trasladando porque la persona que tiene esa patología ya lo hizo una vez y lo va a volver a repetir y por lo tanto no merece estar en el sistema educativo es mejor salir de él o de ella de una vez y por todas porque el futuro de un niño o de una niña no tiene precio y nosotros nuestro deber es velar por ese derecho esa salud mental y de cada niño o cada niña panameño entonces esa es nuestra exigencia tanto al Meduca como al Ministerio Público como no profesor para ir finalizando las primeras funciones que mencioné están en el artículo 11 del decreto 351 las funciones de las sesiones de trabajo la elaboración de las pernas cuáles deben ser nuestras las acciones las actuaciones en qué deben estar fundamentadas las actuaciones de los comisionados en las leyes en los decretos no puede ser en las apreciaciones personales sino en las leyes en los decretos y en el artículo como le mencionaba el tema de esto que debía manejarse de manera independiente no las sesiones y las atenciones a los docentes las y los docentes mencioné los delitos por los cuales deben ser sacados los comisionados están en el artículo 12 de este decreto y en el artículo 3 en el artículo 3 voy a mencionar solo dos funciones que son sumamente importantes y que se han violentado en este proceso de nombramiento y por eso es que estamos haciendo este live para hacerle justicia por lo menos en el tema de ser el canal de denuncia de estos docentes que han sido afectados en el proceso de concurso de nombramiento realizar colaborar en los procesos de selección de traslado y nombramiento colaborar garantizar que el proceso y los resultados del concurso de traslado y nombramiento se den de conocimiento público cuando hablamos de garantizar porque estamos allí estamos allí los representantes sindicales elegidos es para garantizar el proceso no para coaccionar no para estar llamando no para estar presionando no para hablarle de manera altanera prepotente no porque los comisionados no tienen el poder el poder los comisionados son un canal para asegurar y garantizar la transparencia del proceso esa es la función se ha tergiversado por algunos comisionados se ha tergiversado esta función y eso le hace un grave daño porque al final lo que va a venir de parte de los docentes es una propuesta de eliminación de estos espacios y entonces cuando estos espacios no estén la situación será peor porque se volverá a centralizar a manipular de manera político-partidista de una manera mucho más concentrada que lo que se hacía pues antes entonces estas son cosas algunos aspectos que queríamos mencionar precisamente pues para hacer esta intervención a nombre de esas de esos cientos de docentes que se han visto afectados que se sienten solos en estos momentos que se sienten defraudados que se sienten frustrados y que no han visto pues esta atención de parte de los comisionados de selección sobre todo en la región central la región ubicada en Divisa que comprende las provincias de Veragua Herrera, Cocle y Los Santos también hemos tenido algunos conocimientos que se han dado algunas situaciones en el área de Chiriquí y en el área de Bocas del Toro ojo señora ministra porque aquí va a venir situaciones mucho más difíciles y si usted no juega su papel como rectora de la educación en hacer las investigaciones y que se den las sanciones correspondientes en el tema penal usted puede salir responsable por no hacer desde el punto de vista administrativo lo correspondiente esa sería nuestra advertencia nuestra recomendación a todos los compañeros y compañeras que están en los concursos siempre hacerla de luz en el momento levantar las quejas todo por escrito también hacer uso de los medios de comunicación pero hay que de una manera u otra parar parar los actos de corrupción que se puedan estar dando se dan los momentos de corrupción los actos de corrupción en las elecciones dos mil dieciocho de AEVE posteriormente se dan pues todos estos procesos de presencia del presidente en reuniones de docentes lo cual está prácticamente prohibido en lo que son los objetivos y los fines y los principios de nuestra de nuestra asociación de educadores veragüenses y se dan los procesos de corrupción en la manera en que somos ilegalmente sacados y en la manera en que han sido tratados los docentes concursantes en los diferentes procesos que se han dado hilando todo esto corrupción al final no podemos ser cómplices de esto por eso lo denunciamos porque ningún gremio serio puede estar defendiendo a quienes se hacen valer del poder pero de un espacio que es creado de manera democrática para imponer su voluntad o para favorecer políticamente a alguien por el partido que gobierna porque tienen vínculos directos con el gobierno y que de esta manera pues le hacen un gran daño a las y los docentes que hacen un gran sacrificio por prepararse para poder accesar a una vacante en el ministerio de educación serían mis palabras finales profesor Henry no sé si tiene un mensaje final para entonces ir cerrando con este live y dar seguimiento a esto próximamente si tenemos alguna noticia referente a esta situación pues haremos otro live para mantenerlos al día con la información sí como no profesora definitivamente siempre abogamos por la reflexión nosotros sabemos que el ministerio de educación los partidos políticos siempre son expertos en tergiversar las cosas que queremos hacer si nosotros por ejemplo pensamos en el tema de lo que propusimos en algún momento en su momento el tema de la clínica para el docente terminó siendo una clínica para los trabajadores en planta central del meduca propusimos un defensor del educador y terminó siendo un funcionario un ex dirigente pues solamente allí con un salario jugoso pero que no se escucha ni defiende a nadie así mismo en la huelga de difícil acceso vimos cómo pues tergiversaron todo han puesto voceros en la comarca o voceros en esa área que no representan ni realmente dicen nada cuando están frente al ministro o el director comarcal y así podemos seguir esto viendo las cosas que hemos hecho y que ellos han tergiversado por lo tanto si es necesario tener gremios serios en este país lastimosamente pues sabemos lo que ha sucedido en nuestra organización pero por qué ha sucedido eso porque los que son agremiados no han estado pendientes parece que no les interesa mucho lo que pasa en la organización pero esto va en detrimento de toda la lucha que hemos tenido porque si había un gremio o hay un gremio que realmente desde nuestra percepción como dirigentes hemos estado pendientes de que lo que exigimos se formalice en leyes es nuestra organización somos nosotros los dirigentes de la asociación de educadores veragüenses los verdaderos dirigentes entonces necesitamos su apoyo compañeros y compañeras que nos escuchan en este live en vivo es necesario que ustedes también tomen posición en relación a bueno ser transparente y no a la corrupción ese es mi mensaje final profesora muchas gracias por invitarme nuevamente y a los compañeros pues hasta una próxima ocasión saludos como nos saludo profesor Henry gracias por acompañarnos y vamos a seguir haciendo pues en más sesiones para seguir tratando temas en exclusivo temas específicos que es necesario para orientar a toda la comunidad educativa antes de despedirnos saludamos a Santos M Prieto a Camarena seis dos cuatro cinco y este Ana Cartas Erika Lisset no entiendo muy bien el nombre Atala Milord y sí Erika Lisset son otros pues docentes o personas que se fueron uniendo a nuestro live vamos a seguirle dando seguimiento gracias por estar con nosotros esta tarde y estar pendiente estar alerta defender la transparencia exigir la transparencia y luchar contra la corrupción ese es nuestro principio es nuestro derrotero nos volvemos a encontrar próximamente porque quien no se atreve a luchar no merece educar y derecho que no se defiende derecho que se pierde hasta pronto